Le van a pegar al arco, viene Ribeiro, tiró, golazo, goooooool Del Cruzeiro, Everton Ribeiro lo hizo a los 49 minutos y fracción Está ganando el Cruzeiro, formidable definición de Everton Ribeiro Cruzeiro 1, defensor 0 Abre todo el pie para colocarla bien lejos del vuelo de Martín Campaña Mirá como te paga Cruzeiro, mirá como te paga Everton Ribeiro La situación que se generó con las rojas y le dice Te pago con la misma moneda que me diste allá en el Francini Con un gol de tiro libre, ¿qué digo con un gol? Con un espectacular gol de Ribeiro para ponerlo 1 a 0 Por el medio viene Rodrigo Sousa, arriba Lucas Silva Ya Julio Batista, se lleva la pelota Batista Atención, le pega, tiró, golazo Goooooool Goooooool Del equipo brasileño Julio Batista A los 17 minutos del segundo tiempo La clavó dentro del arco Definió notablemente En control claro Le permitió un disparo defensor Y Julio Batista Mete al Cruzeiro 2 a 0 arriba en el marcador No llega Ceballos al cierre No puede interceptar el envío El coto correa Y el disparo monumental cruzado Allá contra el caño de Julio Batista Para poner este partido 2 a 0 Y la tercera colocación Aquí viene G2 Atención, G2 tiró Goooooool Gol de defensor G2 Felipe G2 Aparece Exactamente a los 20 minutos del complemento Y mete a defensor 2 a 1 Gran pase a la izquierda Formidable aparición de G2 Aguantó con el cuerpo Y definió por debajo de Fabio 2 a 1 el partido Enganche de Arrascaeta Un jugador por el camino Pase hacia la izquierda No puede barrerlo Rodrigo Sousa Choca contra el físico Del futbolista Brasileño G2 Que remata al primer palo Y le pasa por debajo del cuerpo Al arquero Y defensor Ahora con este tanto Cambia de nuevo la tabla de posiciones Lo trajo el partido defensor Lo perdía 2 a 0 Lo descontó 2 a 1 Con gol de Felipe G2 Silva De Arrascaeta Silva Atención Silva Tiró Está puesta vez el arquero Remate Gol 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 Defensor Emilio Ceballos lo hizo En el minuto 93 Esto era lo que no quería el cruceiro Esto era lo que no pretendía el cruceiro Esto es lo que quería defensor Desde el temperamento Desde la respuesta anímica Y desde la capacidad Se mandó Gastón Silva Definió Ceballos lo hizo 2 a 2 el partido Pero si cruceiro Pero si cruceiro no quería esto Para que durmió el partido Como lo hizo Cuando tenía posibilidad De sacar Más ventaja En el marcador El esfuerzo defensor Tiene la recompensa Notable De Arrascaeta Fantástica la incursión De Gastón Silva La manera en la que Gana el claro Se mete entre toda la defensa De cruceiro Que queda mirando Como se proyecta El defensa Obviamente No lo tenían en cuenta No sabían ni quién era Quebró las líneas Se metió Y después El remate Que lo contiene Fabio Dando rebote Para una incursión Llega por el otro sector Otro defensa Defensor Emilio Ceballos Genera un defensa La jugada Con la participación De Arrascaeta Y lo culmina otro Fantástico empate Del conjunto uruguayo Para soñar cada vez más Con la clasificación A la siguiente fase De Arrascaeta